No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme Yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento No trates de enamorarme O no Te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me joro Lo siento, bebé No por nadie me joro No condenados No, no Gracias por ver el video.